Mi nombre es Brian Steven y estamos en el colegio celebrando el ahorro. Una dimensión del ahorro es que queremos que los niños formulen sus proyectos de vida y que entiendan que para poder realizar sus proyectos a mediano y largo plazo es importante ser disciplinados en su trabajo, en sus ahorros y un poco en la construcción de esos planes a largo plazo. Mi mamá y mi papá me enseñaron a ahorrar siempre. Dicen que uno debe necesitar esa plata para algún día y el día que no tenga plata, yo uso esa plata por una necesidad o algo. El propósito de hoy era generar conciencia entre los niños, niñas y jóvenes acerca de la importancia de empezar a ahorrar desde temprana edad para cumplir sus metas y sueños y creo que en ese sentido logramos el objetivo con los niños de este colegio y con muchos niños y niñas de Colombia. Hoy aprendí que tenemos que ahorrar porque así nos podemos comprar cosas en el futuro o pagar la universidad en el futuro. Buenos Aires de Children viene participando muy activamente en todos los temas de promoción del hábito de ahorro desde su proyecto Youth Save donde trabajamos con diferentes organizaciones a nivel nacional para fomentar e incentivar la creación del hábito de ahorro. Pero también es importante que su voz sea escuchada en los escenarios públicos. En las elecciones aquí en Bogotá y en otros municipios los niños preguntaron a los candidatos cuánto van a invertir en esto, cuánto van a invertir en aquello y es importante que puedan comprender cómo funcionan esos presupuestos públicos y cómo pueden hacer seguimiento a los políticos una vez elegidos. Hicimos una charla, hablaron sobre el ahorro y me gustaría ahorrar para comprarme una cicla. Estos años sigo ahorrando para comprar el libro de Manuel de Quinto. Compran mis cosas con mi plata. Para ayudar a mi mamá en los gastos de la casa, del oficio y de otras cosas más también. Entonces para ahorrar podemos ahorrar de la forma formal o informal porque la formal es pagando una cuenta de ahorros y la informal es en el bargarito pero es mejor en la formal porque en la formal no te roban el dinero porque en la informal puede llegar algún ladrón a la casa y te roba el dinero. Ahorro, ahorro yo y así mis sueños cumpliré Ahorro, ahorro yo y así mis metas alcanzaré Si sales a la calle y llevas tu dinero ten cuidado y no te pongas en riesgo no hables ni recibas ayuda de extraños que llevas dinero y sal acompañado Yo ahorro, ahorro yo y así mis sueños cumpliré Yo ahorro, ahorro yo y así mis metas alcanzaré